A martes el panorama meteorológico será parecido, incluso con mayor estabilidad en algunas zonas del país. Sin embargo, la inestabilidad va a continuar presente en el oeste de Galicia, donde esperamos precipitaciones moderadas, localmente persistentes. Entonces, pienso, sí, estamos locos y hemos perdido el norte. Quiero decir, salir a la calle cuando haga falta, cuando haga falta, para procurar la mejor. ...seguirnos en nuestra página en facebook, facebook.com barra la linterna, o en twitter, twitter.com barra linternacope. Si prefieren el teléfono, pueden llamarnos y darle su opinión. Cuando no vengo a la Comisión Europea, lo más interesante es aprobarlos, ¿no? Yo personalmente me doy la impresión, en toda la provincia del Món, que una miquita de casos nos están haciendo. Al marzo de llorar las asignaturas en contra del perro. ...y aprendes que se habla, las cosas...